Hola a todos y todas, hoy os traigo la segunda parte del dibujo del mes de febrero y vamos con el vídeo. Por una parte tengo dos libros en digital que son El despertar, la saga de Hidron de Raymond Borto, nos pondré por aquí en la portada y también tengo aquí en tema el diablo de Pablo Palazuelo, que os dejaré también la portada aquí. También tengo el tomo número 19 de Paper Girls, que sale pronto ahora en un 20. Tengo la segunda parte de Mr. Mercedes, de Stephen King, que es quien pierde paga ni de editorial de bolsillo. Y también tengo que me lo envío el autor, Las Aristas de la Muerte, de Aitor Castillo, de Ediciones Isfeta y deseando leerlo. Hola a todos y todas, hoy os traigo la segunda parte del dibujo del mes de febrero y vamos con el vídeo. Por una parte tengo dos libros en digital que son El despertar, la saga de Hidron de Raymond Borto, nos pondré por aquí en la portada y también tengo aquí en tema el diablo de Pablo Palazuelo, que os dejaré también la portada aquí. También tengo el tomo número 19 de Paper Girls, que sale pronto ahora en un 20. Tengo la segunda parte de Mr. Mercedes, de Stephen King, que es quien pierde paga ni de editorial de bolsillo. Y también tengo que me lo envío el autor, Las Aristas de la Muerte, de Aitor Castillo, de Ediciones Isfeta y deseando leerlo. Gracias. 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 Gracias.